¿Qué es lo que tenemos que establecer la obesidad? Lo primero que tenemos que establecer es un cambio de vida. La obesidad ya es un problema muy grave. Es el primer problema epidemiológico en México. Tenemos más de 10 millones de enfermos en este país con diabetes mellitus. Si no cambian el estilo de vida y no cambian la forma de comer y lo que comen, el pronóstico es muy malo. Entonces necesitamos que la gente introyecte en su mente, en sus valores, otros principios. Entonces el primer elemento es hacer una difusión cultural a estas poblaciones blanco para que hagan ejercicio y para que coman adecuadamente. Mi método es que no dejen más de 5 horas que el organismo no reciba alimento, que es energía. Porque si no comen, el metabolismo se para. Es una máquina. Entonces una manera sana para mover tu metabolismo, yo recomiendo que coman 3 veces bien y 2 colaciones. Una persona que no come bien no va a descansar. Además una buena nutrición nos permite generar células que están fuertes. Realmente envejecemos porque nos vamos desnutriendo. Los carbohidratos que antes se comían en gran cantidad deben ser reducidos. Tenemos que tener verduras, frutas, proteína. Después la grasa en una menor proporción. Y finalmente lo más reducido tienen que ser los carbohidratos y los postres. Muchas personas que tienen la posibilidad económica pues tienen una dieta muy balanceada, con buenas porciones. Los complementos alimenticios que pudieran tener serían básicamente para mantener un nivel energético, una fuerza vital todo el día. Pero la mayoría de la población sí requiere complementos alimenticios porque no está teniendo los aportes nutricionales correctos. En México tenemos el problema de que primero hay gente que no tiene dinero, entonces come lo que puede. Normalmente la comida que puede tomar es hipercalórica. Comidas fritas que muchos de los antojitos mexicanos que la gente come. Son comidas bajo contenido nutricional real. Entonces esto ha venido a, sobre todo con los niños lo hemos visto, a crear un problema serio en el país. De hecho ya hay una campaña muy fuerte al respecto, donde pues está buscando una educación. El niño para empezar va aprendiendo a comer cosas que generalmente lo van a engordar por compensación. Siempre es, te portas bien, te doy un dulce, una galleta, un pastel. Eso va creando un sentimiento de, si me porto bien o estoy triste, necesito algo que me haga sentir bien como dulce. Y también atrás de eso, quiere decir que su organismo no está bien nutrido porque está pidiendo un extra, pero no sabe bien qué es. Entonces si ve que sus padres tienen una cultura de nutrición adecuada y la siguen los niños, no van a tener esa ansiedad por comer algo más. Entonces, como la agricultura ya no es toampura como lo era décadas atrás, los alimentos carecen de los suplementos alimenticios necesarios. De tal manera que necesitamos otra fuente que nos aporte esos minerales y esas vitaminas que no tienen ahora, sobre todo con los transgénicos, los alimentos naturales. Es importante para el hombre moderno recurrir a herramientas que nos proporcionen lo que hemos perdido. Con Shakeology tú tienes la posibilidad de reemplazar una comida al día y estás seguro de que vas a tener el aporte de nutrimentos y requerimientos metabólicos que necesita tu cuerpo. Quería probar el producto. Dije, bueno, mi mejor paciente es mi esposo. Él fue un niño obeso, tiene antecedentes diabéticos, hipertensos y problemas de hiperlipidemia, o sea, triglicéridos y colesterol altos genéticos, o sea, de herencia. Y él empezó hace como dos años con problemas depresionales. No le bajaba el colesterol y no le bajaban los triglicéridos y los niveles de glucosa estaban en 110. Se lo empecé a dar, le ayudó a la digestión y le hice sus exámenes de laboratorio y el HDL, que es el colesterol bueno, que lo tenía bajo, le subió un 20% y el colesterol le bajó. La verdad, digo, fue mi paciente y es mi esposo, es mi familiar. Sí, sí, estoy muy satisfecha por los resultados. Lo indiqué en una paciente joven con síndrome metabólico, cuyos factores de riesgo son muy altos para tener diabetes. Me comenta que tenía sensación de saciedad, o sea, que aguantaba hasta el siguiente alimento y realmente no era necesario tener comidas fuera de tiempo. Shakeology le mejora la digestión. Le bajó aproximadamente 5 kilos. Cuando ella había hecho dieta y no había podido lograr nada y redujo colesterol, como yo creo que aproximadamente un 15%. La primera vez que vi todos los ingredientes en los sobres de Shakeology, me llamó la atención que todo es como una combinación. Entonces yo pienso que los antioxidantes, pues te ayudan a sentirte bien y a verte bien también. Pero las proteínas y todos los aminoácidos, pues son muy importantes para los músculos y no nada más los músculos faciales, sino los músculos de todo el cuerpo. El calcio es muy importante para los huesos, para los dientes, incluso para que las personas no tengan caries. Si tienen buen calcio, las personas tienen menos problemas en los dientes. Llevar una buena dieta a veces incluso requiere la asesoría por un nutriólogo y todo eso tiene costos. Con Shakeology podemos nosotros tener una dieta y el suplemento a esa dieta, todo lo que nos haga falta, por un precio mucho menor. Es más rápido y práctico. Si vemos el costo de Shakeology por día, yo pienso que no es caro si ves a futuro lo que puede hacer por tu salud. Invertir en tu cuerpo solo 4 dólares al día, pues creo que vale la pena. Yo les recomendaría que cambiaran su café por el Shakeology. Primero porque no te va a dar hambre. Y luego te vas a quitar los problemas de la gastritis del café y van a pagar 4 dólares, mejor que los paguen por Shakeology. Yo ya lo probé, pruébalo tú y lo vemos en tres semanas. O sea, tiene muchas propiedades buenas. De tal manera que yo le auguro éxito a Shakeology. Probé el chocolate. Y a mí no me gustó el chocolate, sin embargo, sí me gustó. Es un producto que llena, que nutre y sabe delicioso. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar la salud, porque se nos va a acabar de todas maneras. De lo que se trata es que no se nos acabe prematuramente y dejemos desprotegidos a la gente que queremos y que nos quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!